¿Qué tal queridos televidentes? Pues continuamos con el monitoreo de nuestras hermosas fuentes y en serio que una de las más impresionantes está aquí en la glorieta de Dos Ríos. Ya les digo impresionante porque es de metal, es moderna, no es como las centenarias que hay en otros lados como la del baratillo. Ya aquí empezamos mal con esta que lleva mucho tiempo sin servir. Bueno, todos los monitoreos en los que he participado no están funcionando. Vamos a continuar con otros, acompáñenos. Y miren qué lugar, ¿a poco usted se imaginaba que aquí había una fuente? Estamos en lo que es el túnel de Dos Ríos. ¿Qué les parece esta fuente? Tampoco sirve y no me extraña. Se ve la cantera separada, hay tubería y todo. ¡Ah, caray! Un remozamiento le vendría y agua y una bomba. Y aquí ya tenemos de nuevo una fuente para las plazuelas. Estamos en la plazuela Eukerio Guerrero. Ni qué más decir de esto. No sirve. Dos el día de hoy sin que sirviera. Esto es un gran cenicero. Esto ya no es una fuente. Está lleno de colillas. Nomás de caminar por ahí empieza a oler a cigarros. Estamos en esta fuente también abandonada frente a las capillas del Diff. Atrás de un centro comercial muy famoso. En fin, pues caray. Otra que no sirve, también moderna. Pero totalmente convertida en alberca de arena para niños. Pero no es alberca de arena. Se convirtió en un gran cenicero. Así la infraestructura, los muebles urbanos siendo utilizados como ceniceros gigantes. Bueno, las palomas saben que aquí la fuente sí funciona. Esto es el Jardín de la Unión. Miren qué bello jardín, caray. Y la fuente funcionando. De este estilo revolucionario. Híjole, están geniales. Vamos a ver la otra. Aquí hay dos. Bueno, y me falló. Ya había dicho que sí servía. Y no está sirviendo como otras ocasiones. Ay, ya el agua se está estancando. Ahí se ve negra. Sí funciona. Ay, la paloma triste. Porque ahora no hay compañeras para bañarse. No se oye el agua cayendo. Muy mal. Tache, una no funciona. Híjole, qué triste recorrido. Solo hemos encontrado una funcionando. Y no quepo en la felicidad. Porque la del Ágora, que siempre, siempre me había tocado verla apagada o seca. En estos días está funcionando. Todavía quedan las bellas nochebuenas de la época decembrina. Miren qué padre. Dense una vuelta por el Ágora. La fuente está funcionando. Bueno, se sube el marcador. Qué bueno. Más fuentes funcionando. Me gusta. Sí. Y qué padre. La del Baratillo. Sí está funcionando. Miren qué difícil es tener esta enorme fuente característica del Guanajuato Antigo. Miren, esta es la herencia colonial. Maravillosa. O sea, díganme si no es de las más bonitas que hay. Sin duda, la favorita de los visitantes que siempre vienen aquí a tomarse fotos. Y sí está funcionando. Se emparejan las cosas. Miren, ya estamos terminando este recorrido. Pero estamos felices porque empezaron a aparecer fuentes funcionando. Sobre todo algunas que nos sorprenden. Porque el Baratillo otras veces no está funcionando. Y hoy sí. Palomita. Palomita.